Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, el único brujo latinoamericano que si manipula la verdadera brujería, brujería real, brujería no es inventada, son años tras años los ancestros de nosotros que nos han enseñado como parte mía, mi familia, madre bruja, padre brujo, chamán, curandero y aquí están los frutos, solucionando problemas de amor, pasión, venganzas, pactos con Lucifer, pactos con la Santísima Muerte, lo que necesiten conmigo lo van a encontrar con tu brujo Marcos de León, no se dejen confundir, brujo Marcos de León, brujo colombiano, brujo 100% colombiano, manipulación real, son trabajos reales, donde esto le va a participar a la persona que va a poner, si me entiende, a ese ser amado a sufrir, a esa persona que le ha hecho tanto daño, a sufrir ¿Para qué? Para que se vea eso y se refleje en esa solución y no más sufrimientos, para de sufrir Lo que hace tu brujo Marcos de León en mis redes sociales están mis números telefónicos, mis whatsapp, un minutico de su tiempo, créame que yo le cambio la vida Contáctenme en mi página web, en mis canales, en mis redes sociales, miren mi trayectoria más de 40 años solucionando problemas, problemas de amor, pasión, amarres, amarres del mismo sexo Amarres gay, soy el mejor para eso, el mejor, créame que yo tengo la solución para cualquier problema que sea con brujería real Amigos, amigas, paren de sufrir, dejen miedo y cambia tu vida